¡Ja, ja, ja! ¡Woohoo! No puedo creer que encontraramos la varita mágica de la reina. Y ahora que la tenemos, lo único que nos falta es la propia reina del arco iris. ¡Hay que hallarla! Ay, ay no. Ya busqué en el jardín secreto mágico por todas partes, y mi varita mágica no la puedo encontrar. Pero no puedo rendirme. Mi varita es única. Esto significa solo una cosa. Debo buscar más allá de los muros. Buscar en cada nube. Portal mágico revela tu camino. ¿Qué es esto? ¿Una especie de carruaje? Pero, ¿dónde están los unicornios que tiran de él? ¡Wow! Nunca he visto nada igual. ¿Qué son todas estas cosas mágicas? Me pregunto qué hace este botón. ¿Ha pasado por aquí la reina del arco iris? Hola amiga, ¿tienes idea de dónde está la reina del arco iris? Déjame ver en las nubes. Lo siento, no hay rastro de ella. ¿Has visto a la reina del arco iris? ¿Verla? Ni siquiera tengo ojos. Pero ya que preguntas por el paradero de la reina, te preguntaré. ¿Ya revisaste en los arco iris? Me gusta tu forma de pensar. ¡Vámonos! ¿Puedo preguntar dónde estoy? Esto es Malibú y algunos lo llaman el Boo. No, nadie lo llama así. Nunca oí de él. Qué lugar tan extraño y hermoso. Soy Stacy y ellos son Skipper y Ken. Dime, ¿de dónde vienes? ¿Podemos ayudarte? Sí, claro. Soy la reina del arco iris de Dreamtopia, por supuesto. Y busco mi varita mágica perdida. ¿Por qué no hay sirenas aquí? Lo siento. Hoy se nos acabaron las sirenas. ¿Qué tal un flotador? ¡Bala de cañón! ¡Guau! De verdad guau. Pero qué día. Una varita mágica. ¡Qué magnífica! ¿Me la prestas para llevármela a mi jardín mágico? Es para una causa muy importante. ¿Esto? No es una varita mágica. Es un teléfono. ¿Para qué lo necesitas exactamente? Tal vez podamos ayudar. Sin mi varita mágica, el gran desfile de las luces no puede seguir. Barbie y Chelsea ayudan a todos a prepararse, pero... Espera. ¿Cómo? ¿Dijiste Barbie y Chelsea? Sí. ¿Por qué? ¿Las conocen? Seguro que sí. Son nuestras hermanas. Y esta es su casa. Si yo estoy aquí en su casa y ellas están más allá del más allá, hay que encontrarlas y arreglar todo. Me pregunto qué hacen ahora. ¡Woohoo! Dice que eres juguetona, pequeño unicornio. Quizá la reina esté más allá de esos arcoiris. Vamos a revisar. ¡Más espacio! ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué sucede? ¡Oh! ¡Oh! Creo que alguien necesita ir al baño. Hagamos eso y luego seguimos buscando. Buena chica. ¡Sí! 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 ¡Guau! Este lugar es increíble. Y todavía no has visto nada. Puertas, ábranse ya. Vamos a entrar con carruaje y todo. ¿Carruaje? Eh, ¿te refieres al camper de los sueños? ¿Dónde están? Se suponía que estaban ensayando. ¡Ah! ¡Miren esos increíbles arcoiris! Y... Y... Un momento. Esperen. ¿Son esos unicornios? ¡Oh! ¡Y mira quién los está montando! ¡Barbie y Chelsea! ¡Hola, hola! ¡Muy bien! ¡Sí! 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 Encontramos tu varita mágica. Y yo encontré a sus amigos y familia. Eso significa una cosa. El gran desfile de las luces seguirá y será el mayor espectáculo de la historia.